Vamos a ver qué hago contigo. ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Oh! Pero puedo... Toma ya, bitch. ¿Sabes cómo se hace? Esas habilidades. Toma ya. Creo que sé dónde está. Creo que sé dónde está. Vamos a ver entonces. También es cierto de no me puedo fiar mucho de explorar todo, ya que puedo conseguir un final malo a partir de esto y sinceramente no lo quiero. No, por aquí no. Sé que debía de estar en unas escaleras. Esa escalera es de algún lugar, pero... ¡Oh! Creo que se me ocurre. Pues vamos a tener que pasar por el... Por el niño aquel. Pero bueno. ¡Nada! ¡Se consigue si no se intenta! Vamos a ir entonces. A ver. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! oh, lo sabía aquí está aquí está la cabeza de una muñeca de festival antigua andamos en el suelo, cogerla sí, por supuesto bien los pensamientos llegan hasta el eco de mi mente nuestra mente, perdón nuestra muñeca de algún modo u otro, encontró la manera de comunicar su deseo oigo una voz devolved mi cuerpo bueno, pues ahí jodidamente tienes vale, ya lo tenemos una voz como de un niño suena repetidamente con frases frías, metódicas y un monótono robótico matar a los niños con tal brutalidad no estaba en mi sano juicio no quería que murieran estaba asustado también lo siento mucho lo siento mucho realmente lo siento soy actualmente una buena persona lo siento lo siento lo siento mucho esta muñeca pertenecía al asesino no te molesta un poco como si estuviera jugando con nosotros y diciendo que quieren oír no necesitamos esta cosa espera no crees que podría contar como arrepentimiento del asesino nunca lo perdonaré sin importar lo que diga la verdad es que matar a los niños del modo en el que lo hizo es tan genial o sea que ahora volvemos y sencillamente les enseñamos la confesión eso es absolutamente perfecto porque cojones no no Bien, voy a guardar aquí No me fío ni un pelo De esto, sinceramente No me fío para nada Así que Vamos a ver qué se puede hacer Enfermería Susumoto Abre los ojos, por favor No habéis tenido vosotros Fantasma suficiente aún No conozco todo lo que os ha pasado Y sí Sé que ha sido realmente horrible Pero estáis malditos y matando gente inocente Que no os han hecho nada ¿Qué debería complementar eso, eh? Eso los cabería Para, así los harás enfadar Nos echarán fuera Vamos, vosotros dos Tengo algo que necesitáis oír, ¿vale? Solo escuchad Ayumi muestra la muñeca antigua Y deja a los niños que escuchen La penitencia del espíritu sellado dentro No me... Podéis descansar en paz tranquilamente ahora, ¿verdad? No tenéis que seguir sufriendo Las cosas horribles que sucedieron Que sucedieron a vosotros en el pasado Vuestros seres amados Vuestros padres están esperando por vosotros Id con ellos ahora Por favor Sé que podéis hacerlo Dejad a esa chica Dejad ir a Susumoto Eso no suena muy bien ¡Oh, no! ¡No, parad! ¡No, no, no, no! Pobre niña ¡Ah, pobre! Ayumi tiró la muñeca antigua al suelo En un acto de pánico y frustración Ya está ¡No! ¡Oh, fuck! Creo que esto no me va a gustar nada Que no sea ¡No! 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 ¡Qué demonios! ¡No será! ¡No puede ser! Dios, no ¡Sinosaki! ¡No mires! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡No puedo con esto más! ¡Ay, Dios! Estoy Realmente Comenzando a perderlo ¡Oh, no! ¡Oh, shh! ¡No! ¡Au! ¡Oh, no! ¡Esto no pinta bien! ¡No pinta bien! ¡Ay, ay, ay! No pinta nada bien, la verdad ¡Ay, Dios! ¡Hala, profesora! ¡Misui! ¿Qué, qué? ¿Parece que La estantería se ha vuelto más ligera? ¡Au! Al final no Así que realmente Realmente te concierne Salvar a tus estudiantes ¿No es así? ¡Claro que sí! Pero solamente De su instructora, ¿no? No tienes ninguna Unión familiar Con ellos No eres su madre ¡Pero son mis niños! Creo que hablo Por cárido Si no Esos dos espíritus Van a hacer daño A vuestra amiga Lo haremos Pensaremos Pensaremos en algo Creo que lo primero Que podemos hacer Es encontrar Al asesino ¡Eh, Sinozaki! ¡Espera! No conozco Mucho sobre ti Como autora O buscadora De lo paranormal Pero voy a tomarte La palabra De cualquier modo Ahora mismo Estoy agradecido De que nos hayas saludado Así que Gracias Ah, nos queda otra ¡Oh, lo sabía! Aquí está Aquí está la cabeza De una muñeca De festival antigua Andamos en el suelo ¿Cogerla? Sí, por supuesto Bien Los pensamientos Llegan hasta el eco De mi mente Nuestra mente Perdón De esa muñeca De algún modo u otro Encontró la manera De comunicar su deseo ¿Qué? Oigo una voz De volvés en mi cuerpo Bueno, pues ahí Jodidamente tienes Vale Ya lo tenemos Una voz como de un niño Suena repetidamente Con frases frías Metódicas Y un monótono Robótico Matar a los niños Con tal brutalidad No estaba en mi sano juicio No quería que murieran Estaba asustado también Lo siento mucho Lo siento mucho Realmente lo siento Soy actualmente una buena persona Lo siento Lo siento Lo siento mucho Esta muñeca Pertenecía al asesino ¿No te molesta un poco? Como Si estuviera jugando Con nosotros Y diciendo Que quieren oír No necesitamos esta cosa Espera ¿No crees Que podría contar como Arrepentimiento Del asesino? Nunca lo perdonaré Sin importar lo que diga Bueno, la verdad es que Matar a los niños Del modo en el que lo hizo So fucking great O sea que ahora volvemos Y Y sencillamente Les enseñamos La confesión Eso es absolutamente Perfecto ¿Por qué cojones no? Bien Voy a guardar aquí No me fío Ni un pelo De esto Sinceramente No me fío Para nada Así que Vamos a ver Que se puede hacer Enfermería Susumoto Abre los ojos Por favor Oh shit ¿No habéis tenido vosotros Fantasma suficiente Aún? No conozco todo Lo que os ha pasado Y sí Sé que ha sido Realmente horrible Pero estáis malditos Y matando gente Inocente Que no os han hecho Nada ¿Qué debería Complementar eso, eh? Eso los Vamos Vamos vosotros dos Tengo algo Que necesitáis oír ¿Vale? Solo escuchad Ayumi muestra La muñeca antigua Y deja a los niños Que escuchen La penitencia Del espíritu sellado Dentro No me Oh Podéis descansar En paz Tranquilamente Ahora, ¿verdad? No tenéis Que seguir sufriendo Las cosas horribles Que sucedieron Que sucedieron A vosotros En el En el pasado Vuestros seres amados Vuestros padres Están esperando Por vosotros Id con ellos Ahora Por favor Sé que podéis hacerlo Dejad a esa chica Dejad ir a Sus No, no Susumoto Eso no suena muy bien Oh, no No, parad Shit No No, no, no Pobre Niña Pobre Ayumi tiró La muñeca antigua Al suelo En un acto De pánico Y frustración Ya está No Oh, fuck Creo que esto No me va a gustar Nada Que no sea No 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 Que demonios No será No puede ser No puede ser Dios No Sinosaki No mires Vamos Salgamos de aquí No puedo con esto Ay dios Ay dios Estoy Realmente Comenzando a perderlo No Oh no Oh no Oh shh No Au Oh no Esto no pinta bien No pinta bien No pinta nada bien La verdad Ay dios Hola profesora Misui Que que Parece que La estantería Se ha vuelto Más ligera Au Al final No Así que realmente Realmente te concierne El Salvar a tus estudiantes No es así Claro que si Pero solamente De su instructora No No tienes ninguna Unión familiar Con ellos No eres su madre Son mis niños Creo que hablo Por cada uno De ellos De la academia Kisaraji Cuando digo Que queremos A nuestros niños Nos importan Como si fuéramos Sus padres Nunca se subestimes A un profesor La pobre Toda cubierta De sangre Ahora Respóndeme A esto Lo de antes De que hay más estudiantes Aquí Que dos de los que Vinimos aquí Y uno que escuché Es verdad ¿Dónde se ¿Dónde fueron llevados Los demás? Lo es Numerosas entidades Corporales Se han unido En estos espacios Cerrados Al mismo tiempo Contándote a ti He sentido A nueve personas Mi brazo derecho Está definitivamente Roto Ni toda esta sangre Todos esos objetos Afilados En la estantería De haberme hecho daño En la espalda Me pregunto Cuánto tiempo He estado Fuera Sinosaki Y Kishimuna Deben de estar Preocupados Debo volver A la clase No vas a tener Buenas noticias Ese espíritu Estaba atrapado Aquí Justo como nosotros Sucumbiendo A los Reversos Sentimientos De Rabia Y odio Una víctima Que fue traída Por otra No solamente Atrapada En gente Atrapada En este espacio Pero su tristeza Y tormento También No hay ningún lugar Al que ir Solo a estas Barreras De pasillos No deberíamos Estar aquí Tengo que encontrar La manera De volver De devolverlos A todos A casa Por favor Todos Estás de salvo Pues se va A las noticias Por menos Para algunos Continúa En el capítulo 3 Dios De veras No lo dejáis Así ahora Dios Ay Madre Madre mía Bueno Por lo menos Esta vez Nos ha pasado De que al final Teníamos un final Malo Gracias a Dios Buf Madre Madre mía Ah no tengo Un extra Como ese Quería ver Como seguía Porque lo vi Sin vosotros Lo siento Bueno Creo que Veremos La intro Del capítulo 3 Y Podemos Suspedirnos Si Eso me parece Lo adecuado Ah por cierto La mala noticia Es que ya no tengo Miedo de este juego Antes Recibía Sustos Todo el rato Ahora ya es como Si por favor Lo he solucionado Esa chica no la conozco De nada No puedo con esto más Que le pasa a esta escuela Que demonios era eso Y por qué está el aquí Si fuimos golpeados Por un martillo De ese modo Estaríamos Habríamos muerto ¿Dónde está Kurosaki? No te preocupes Sobre él Estaba justo aquí Hablamos hasta él En cualquier minuto Ahora Estoy seguro De ello ¿Quiénes son? Odio esto Odio esto No quiero morir así Lo has visto también ¿Verdad? El cuerpo de Emi Su cabeza Su cabeza Estaba Estaba Dura y abierta Dios Ha debido Ha debido de ser Por ese martillo No pienses en ello Por favor ¿Son otros alumnos Que acabaron también aquí? Maldita sea ¿Dónde se han ido todos? Mira Fukuroi Mira El pasillo No puede ser El corredor Ha crecido ¿Qué? ¿Qué es? No, no El otro camino Mira Bajo 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 la sala Algo está Algo está Viniendo ¿Qué? Oh Dios mío Eso no puede ser bueno ¿Qué demonios? Eso no suena muy bien Eso no suena muy bien Eso no suena muy bien No No suena bien No suena nada bien Pobre chiquilla Se parecía un poco a mí Ahora que lo pienso A ver Pobrecita Eso no habría estado antes Ahora que lo pienso Eso quiere decir Que hay más caminos Ay Pobre chiquilla Pero siento que le va a pasar algo Y pobre Se parece a mí ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando esto? Bueno ¿Qué demonios está pasando? Lo siento Oh Dios Eso no suena muy bien Oh shit Devuélveme mi cab Oh shit Oh shit Si sabía que eso era uno de los problemas Con Con la Con la escuela Nol ¿Hola? Oh es Naomi Ayúdame Dios Ayúdame ¿Qué? ¿Cómo te ayudo? Ostras Naomi ¿Estás ahí? Desrespondeme por favor ¿Mamá? 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 ¿Mamá soy yo? Estoy en verdadero problema Naomi Por favor Solo déjame ver tu voz Por favor Solo di algo Soy tu madre Naomi Ay pobrecita Dios por favor No dejes que nada te haya pasado Ayúdame Ayúdame ¿Cómo te ayudo? Quiero ayudarte Ayúdame Ayúdame Cógelo no seas tonta Ayuda al pobre Lo que sea Pobrecito Seco No lo entiendo Dijiste que encontraríamos una manera de salir juntas ¿Por qué has tenido que suicidarte? ¿Qué pasa? ¿Qué viste? Realmente es una pena ¿Es ella de nuevo? Sí, es ella ¿Quién eres? Soy el espíritu de una chica que murió aquí ¿Sabes lo que le ha pasado a ella? Creo que tu amiga Fue afectada ¿Con qué? La maldición que guarda esta escuela Aquellos que son tocados por ella lentamente pierden la cabeza Alguna gente se da cuenta de lo que está pasando Y va hasta grandes alturas para prevenirlo Incluso quitándose sus propias vidas Claro, otros solamente se vuelven locos A veces empiezan a cazar a la gente que hay por ahí La exacta respuesta de esta maldición varía según la persona Eso es horrible No que tu amiga haya pasado de esta escuela De este espacio Ahora estás aquí sola Eres la única superviviente que lo ocupa No Estarás aquí sola desde aquí ahora Hasta el día que mueras Eso realmente es duro Mi móvil Tenía el número de Saeko Y todos los demás también ¡Ah! Aún tiene mala rodilla ¡Oh Dios! ¡Duele! Ese sonido ¿Fue mi pierna? ¡Ah! ¡Ah! Debe ser demasiado ¡Cuántate! ¡Es una galleta dura, Naomi! ¡No eres así! ¡Ay, Seiko! ¡Ay, Seiko! ¡Yo no soy dura del todo! ¡Seiko! ¡No puedo aguantar con esto más! ¡Alguien, por favor, socorro! ¡Mami! Realmente debe ser duro eso Capítulo 3 Realmente tiene que ser duro Vamos a A pensarlo por un momento Tiene que serlo ¡Oh! ¡Sotoshi! ¡Yuka! Lo estás haciendo genial, Yuka Estoy impresionado Cuanto tiempo Has estado fuera Sin llorar No estoy llorando No estoy Parece que otras personas corporales Como vosotros Fueron trajidas aquí Nueve en total Nueve pobres armas Más puestas aquí Esas serían Yo y Yuka Naomi Yoshiki Shinosaki Mizui Shinohara Susumoto Y Morishige Y otras palabras Todos en la habitación En ese momento ¡Maldita sea! Así que todos los demás ¿Están en esta escuela también? No exactamente Como he mencionado Esto es un nexo Entre espacios cerrados Vuestros amigos Están repartidos Sobre ellos Así que en esencia De hecho Están todos En la escuela Pero no es exactamente El mismo lugar Para todos Encontrarse En cualquier lugar Aquí Puede ser Una dificultad Si de verdad Pretendéis Desafiar el destino De esta escuela Para encontrarlos Debéis ultimar Y encontraros Con ellos Y ese destino Es mejor Evitarlo Hay que intentarlo De todos modos Apreciamos La advertencia Pero tenemos Que intentarlo Haremos lo que Tengamos que hacer Para encontrar A todos Y salir de aquí Hermano Todos son tan buena gente No han hecho nada Para merecerse esto Y de ningún modo Voy a rendirme Solo porque hay Una especie De maldición Que puede volverse Contra mí Es raro Encontrar Tal determinación Estos días Ten cuidado De no perderla En el camino Tu deseo De no perder A una sola persona En morir Trata de mantener Ese noble espíritu Sin importar Los errores Que te esperan E incluso Si no puedes Salvar a todos Tienes que Seguir siendo capaz De alterar El destino Para mejor Incluso si Cuentan las mayores Cosas No termines así Como nosotros Hermano ¿Qué pasa? ¿Qué quiso decir Con lo de esta escuela? No estoy seguro Está diciendo Que esta escuela Tiene una especie De mentalidad De algún modo De cualquier modo Deberíamos intentar Encontrar a Misui Y a los otros Tan pronto Como sea posible Y tenemos Necesitamos Volver a casa También Si encontramos Una manera De salir Quiero que Que la tomes Debe de haber Alguna entrada Una salida De emergencia O salir Desde un balcón O algo Que lleve Hasta afuera Y si es así Debes llegar Hasta casa Nada de peros ¿Capis? Vale Bueno Pues ahora Nos tome con ellos Guay Sin menor duda Quería Pero por ahora Vamos a dejar Este episodio aquí Muchas cosas Están pasando Realmente Emocionante La verdad Y tengo muchas ganas De ver Cómo va tirando la cosa Ya que Es el capítulo 3 Y creo que Las cosas Se van a poner Cada vez Más interesantes Estoy esperando Para ver Ya hasta no me da Tanto miedo Solamente por ver Qué tal va la cosa Pero bueno Por ahora Lo dejamos aquí En la de comentarios Cualquier cosa Es siempre de Gran agradecimiento Para mí Y nos vemos Evidentemente En el próximo episodio De Coors Party Para todos vosotros Seáis así Cositas guapas Os quiero Bye Bye